Que siga el hashtag Displizacatar, loco A ver si nos dan una manito Si gente, hay que romper el botón de like Bancarnos en todos los videos Y escribir mucho en los comentarios A ver si, nada, nos pueden llevar al mundial, loco Alguien que nos pueda ayudar Al sueño de Qatar 2022 Bueno gente, vamos a comienzar este video Hermoso, hermoso, hermoso Tenemos la pelota nueva del mundial Que se va a usar en Qatar 2022 Al Rijla, se llama Al Rijla Muchas gracias a Díaz por mandarnos la pelota del mundial Que está espectacular Al Rijla Muy buena, muy buena Acá vamos a escuchar la canción oficial del mundial ¿Qué te pareció? A mí me copó, me gustó Está movida, está movida A mí es pegajosa, no le entiendo nada O sea, escucharla dos veces más Y tipo, chaja, chaja, chaja Va a ser así Tipo, tipo, tipo Igual a mí lo que más me gustó fue el Fantapita de la Vega Ahí No, el Fantapita de la Vega El Fantapita ese es terrible O sea, es la túrica que usan Obvio, obvio Los árabes, Perón Para eso Fantapita Estaría bueno dar un pronóstico de cada uno A ver, para nosotros ¿Quién le puede llegar a tocar a Argentina? Para mí nos va a tocar El grupo D Holanda Corea del Sur Gana Vamos a ver el grupo F Nos va a tocar México Polonia Y de Bombo 4 Nos va a tocar A la de Solita Polonia es muy probable No sé, tengo el conocimiento Que Polonia no va a tocar No sé Para mí vamos a estar en el grupo C Contra Alemania No Senegal El ganador entre Nueva Zelanda Y Costa Rica Arranca Empieza Bombo A Que barco, eh Y si Qatar Ahí va, Inglaterra Grupo B Argentina Grupo C, Ticho Te dije Grupo C, papá O sea que ya A Inglaterra Ya no lo cruzaríamos en octavo Si pasamos Eso bueno No lo cruzamos a Qatar No, en cuarto Un potencial de cada Argentina En octavo Ahora Francia La concha Te lo dije, boludo Te lo dije Mejor igual ¿Por qué? Porque Francia pasa primero Nosotros pasamos primero Y Francia se va para el otro lado ¿Pero cómo vamos a pasar primero Jugando contra Alemania? No, vamos a jugar contra Alemania Si se define a migrón No, no, no Ay amigo Nos sigue siempre El Francia La puta que lo parió O sea que si ganamos Teníamos que ganar la Francia Y después teníamos que ganar Alemania No, no, no No, salimos primero Si salimos primero Y Francia sale primero Francia sale para el otro lado Si salimos segundo Ahí sí Si nosotros salimos segundo Contra Francia Y después contra Inglaterra ¿Qué más qué más qué más qué va? España 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 Bélgica No, puede ser Alemania en la final, boludo Puede ser Alemania en la final, eh Brasil 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 ¿Serge? Mmm Vamos por la secta, vamos por la secta Grupo G ¿Qué tiene en la cabeza Cafu? ¿Me ha privado? ¿Qué tiene allá? Con un planta de pelo, boludo ¿Sí, no? Fija Holanda salió Holanda Holanda de grupo A ¿El primer partido contra Holanda? A4, ¿no? No sé No, no jueguen Que venga Inglaterra que toca Por favor, Alemania que toca acá en Inglaterra Que se note entre ellos No, Inglaterra de otro lado, España De Estados Unidos ¿Qué hijo de puta? ¿Viste? Uno, dos que hablan de inglés Dale, los yanquis ahí, boludo Dale, todos hablan de inglés, boludo Suiza, Susa, 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 Susa Suiza, Susa, Susa, Susa Sí, por favor, pero Suiza, Susa, Susa, Susa O Dinamarca también Sí, cualquiera, saludo O México No Bueno, venga México Ay, no, no, por favor El dos ven hardware más fácil de todos Alemania, por favor Suiza Dinamarca Suiza, Dinamarca Suiza, Dinamarca Suiza, Dinamarca México Bien, bien ¡México! ¡México! ¿Qué te dije, México? ¡Te dije! ¡Te dije que me gustaba, México! México siempre pasa la fase de grupo. ¡Oh! ¿Te dejo afuera del Mundial Argentina? ¡No! ¡Qué zarpado, boludo! No, 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 no. Tenemos que ganar a México en 86, ¿eh? C3, segundo partido. Segundo partido contra México. 86, México. No jugamos contra México. No, no, le ganamos su país, pero... ¡Ah! No, se trató. ¿Y ahora? ¡Acá hay que toque Suiza! ¡Que toque Suiza, boludo! ¡No, no, no, boludo! ¡No, no, boludo! Porque el segundo... ¡No, no, no! ¡Suiza, Suiza, 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 Suiza! ¡Suiza, Dinamarca! ¡Suiza, Dinamarca! ¡Bien! 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 ¡Mirá la acrobacia a México! ¡Ahí se maten todos ahí! ¡Ahí que... ¡Todo! ¡Alemania! 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 ¡Grupo de la muerte! ¡Chau, España, cuídate! ¡Grupo de la muerte, eh! ¡Cruacia! ¡Ahí está bien! Que se mate ahí... ¡Final! ¡Final! ¡Bueno, Uruguay va directo contra Portugal! ¡Contra Brasil no puede! ¡Bien! 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 ¡Norto! O sea, si acá sale Uruguay, lo tienen que pasar para Lacho A ver, Uruguay es directo a Uruguay ¡Exactamente la cosa! Compartir confederación ¡Bueno! ¡A ver qué mal grupo va! A ver que esto va a acatar... Irán ¡No puede ir! ¡Claro! ¡No puede Val B! ¡Val B! ¡Senegal! ¡Senegal! ¡Uh! ¡El campeón africano! ¿Será Lewandowski? ¡Para mí Lewandowski! ¡Le, Lewandowski! ¡Le, Lewandowski! ¡Sí! ¡Yo quiero Polonia! ¡Ahora! ¡Quiero que Messi rompa el orto! ¡No! ¡Que venga Polonia! ¡Que venga Polonia! ¡Que venga Polonia! ¡Vení Polonia! ¡Túne! ¡Túne o Marruecos! ¡No somos tan buenos! ¡Polonia vení! ¡Polonia! ¡Polonia! ¡Amigo! ¡Le pegás dos países ya! ¡Viene ahí! ¡Quería enfrentar más Polonia viejo! ¡No! ¡Que es Polonia! ¡Está bien Polonia! ¡Está bien Polonia! ¡No viejo! ¡Re difícil nuestro grupo! ¡Nah! ¡Hay ganada México sí o sí! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Servia no puede ir ahí! ¡No puede! ¡Son dos europeos! ¡Dos europeos! ¡Tiene que ir al de Suiza! ¡Es un ojete Brasil! ¡Más fácil imposible! ¿No el grupo? ¡Servia, Suiza y Saudita! ¡Le voy a tocar los tres así! ¡Debut de Brasil contra... ¡Contra Serbia! ¡La facilita! ¡No! ¡Francia! ¡Vale! ¡Pasa fácil! ¡No puede ir Túnez! ¡Tunes! ¡Va el grupo H! ¿Por qué no puede ser? ¡Japón! ¡Grupo E! ¡Japón! ¡Pobre Japón! ¡No! ¡Japón! ¡Jajaja! ¡Kenshi está con todo! ¡No! ¡Pobre Japón! ¡Ah! ¡Parale! ¡Tocar al F era peor boludo! ¡Primer partido contra Alemanes! ¡Primer partido contra Alemanes! ¡Bueno! ¡Sacando el pasaje de vuelta! ¡Está sacando el pasaje para volverse! ¡Ni bien termina el cabo! ¡Chao! ¡Bueno Marroco! ¡Gracias por venir! ¡Viene Uruguay eh! ¡Tigo que Uruguay puede llegar a pasar a la siguiente ronda! ¡Segundo! Y después se agarra Brasil No puede tocar Canadá en el B ¿no? Lo pasan al C Playoff de... ...del de Perú Australia Perú ¡Vamos! ¡Uff! ¡Son famos amigo! ¡Pero Alemanes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Por Australia! ¡Porque hay un asiático en el A! ¡Claro! ¡Hay un asiático en el B! ¡Irán! ¡Hay un sudamericano en el C! ¡Argentina! ¡Ecuador! ¡Grupo A! ¡Me sirve que no, no, no! ¡Ojo! ¡Puedes estar afuera a Qatar! ¡Sí, sí boludo! ¡Ecuador es bueno! ¡El primer partido mundial! ¡Catar-Ecuador! ¡Vamos Ecuador eh! ¡Vamos Ecuador eh! ¡Se re roba el primer partido mundial! ¡Vamos! 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 ¡Pero Ecuador perdiste el primero! ¡Pero Ecuador! ¡Hay dos posibilidades que tengo que agregar segurita! ¡Argentina! ¡Y Canadá! ¡Ahí está! ¡Arrega segurita! ¡O sea que Valcet! ¡Valcet! ¡Argentina! ¡Le pegué está amigo! ¡Le pegué está el grupo! ¡Le pegué está el grupo! ¡Le pegué está el grupo! El otro repechaje con Kakáfi Oceanía Todavía resta jugar Ucrania frente a Escocia y gana Escocia Camerún, Canadá o Ghana ¡Camerún! ¿No puede ir? ¡Valde Brasil! ¡Ah, tiene un arroz para Brasil! ¡Qué fácil! ¡Ese tiene un ojete amigo! ¡Gana! Y después tener Brasil contra Alemania la semi y después Alemania contra Argentina ¡Ojalá! Y Canadá el grupo de México No, tenemos un partido relativamente fácil al principio Para empezar vamos a calentar Ahí vamos dando confianza Sí, sí, sí Se va a ganar más a México A México le empatamos y a Polonia Hagamos un empate Polonia no Y Polonia perdemos pero con 4 puntos Hay que ir siempre con fe en este mundial Yo tengo mucha fe El grupo de lo de toda Argentina para mí es accesible Si vamos a ponerle nerviosos por Polonia y nos enfrentemos a lo demás El señor va a querer No sube quemar a la red de los sauditas y te saca un empate ¿Por qué? Claro, a la red de los sauditas hay que ganarle 5 a 0 Hay que ganarle Porque ya nos pasó con Islandia Subestimamos a Islandia Pum! Nos empató 1 a 1 Así que ahora sí Hay que ganarle 3 a 4 a 0 Hay que asegurar Dicen que en los mundiales que ganamos nosotros tiene que haber algo en México Así que... Sí, y me ponen muy contento y los mexicanos están muy contentos de enfrentarnos a nosotros Lo dijeron muchos mexicanos se quieren enfrentar a nosotros para después en octavo de final no enfrentarnos Bueno, se van a enfrentar contra Francia en octavo Así que... Está bien, bueno Y México es lo que tiene que siempre pasa al grupo O sea que... ¡Ojo! Le pegué al grupo de Argentina mágicamente No lo puedo creer Le pegué al grupo No lo puedo creer Sinceramente no lo puedo creer Empezar así es como que... ¡Uff! Es una señal Igual hay que felicitar a Brasil Por pasar... No, por ser el campeón de Qatar 2022 Campeón felicidad de Brasil Ya está Muy bien Brasil La verdad Preparadísimo para ello Ya le suelta Perú que tiene un rival complicado 90 minutos Y que si pasa tiene otro rival complicado también Sí Otra vez se vuelve a cruzar a Francia que le había ido muy bien contra Francia igual pero había perdido pero le había jugado muy bien contra Francia igual Y ojalá podamos ir a Qatar y ir al mundial Sí Que siga el hashtag Displiceacatar loco A ver si... A ver si... Nos dan una manito Sí gente hay que romper el botón de like Bancarnos en todos los videos Y escribir mucho en los comentarios A ver si... Nada, nos pueden llevar al mundial loco Alguien que nos... Nos puede ayudar Al... Al sueño de Qatar 2022 A ver si vamos a esta Ah Bueno Nos vemos en un próximo video gente Música 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 Gracias por ver el video.